Estamos de regreso, tras las fuertes lluvias que se han presentado en todo el estado, el gobernador Miguel Márquez aseguró que las áreas de protección civil se encuentran en alerta, esto debido a que las presas se encuentran ya casi al 100% de su capacidad. Dijo que son mínimas las afectaciones que se han tenido hasta este momento, la temporada de lluvias está en su parte media, todavía faltan muchas semanas de lluvia. Esto dijo el gobernador. Tenemos las presas al 100%, están desfogándose absolutamente todas, afortunadamente el estado ahorita no ha representado ningún problema, este es un tema que se evalúa todos los días, todos los días, protección civil, con agua, Comisario Estatal del Agua y bueno, pues ahora sí que, qué bueno que está lloviendo, qué bueno que está lloviendo, nada más hay que cuidar, sobre todo las presas más grandes, las presas de control de avenidas y estar muy atentos. ¿Qué es la inundación, gobernador? Mire, siempre va a haber riesgos y sobre todo ustedes saben, sobre aquellos lugares donde hay asentamientos irregulares, que desafortunadamente están a la ribera de los ríos, cerca de las presas, etcétera, o en lugares bajos que sí son proclives, pues a que ante la intensidad de las lluvias puedan sufrir alguna inundación. Hasta ahorita ha sido menor, de veras, el daño que se ha generado a las viviendas en el estado, entonces vamos a estar muy atentos, ¿sí? Y aquí es de manera coordinada con todos los municipios, a través de las direcciones de protección civil, e insisto, con Conagua. Gracias.